Bueno, estamos con Sofía Gatica para BWN Argentina y queríamos, bueno, ver ayer qué es lo que ocurrió. Cuéntanos Sofía un poquito, cómo fue. Bueno, nosotros llevamos 13 días de bloqueo acá en el predio de Monsanto. Tenemos bloqueo a las tres entradas donde se le está impidiendo el ingreso de los camiones con material. Se está impidiendo el ingreso de combustible y solo se deja entre los trabajadores, agua y comida. Entonces se han quedado sin materia los señores y empezaron a querer presionarlos por medio de los trabajadores. Diciendo de que iban a comenzar a despedir. Entonces vino el premio La UOCRA. Todo esto fue ayer, ¿no? No, eso fue antes de ayer. Antes de ayer. Vino el premio La UOCRA, planteó de que la gente se iba a quedar sin trabajo. Sacaron a 200 manifestantes afuera del predio, los sacaron acá a enfrentarnos a nosotros. Nos rompieron las carpas y algunos carteles los chicos y nos dijeron que querían trabajar. Entonces nosotros les dijimos que nosotros no íbamos a negociar nuestra salud, que de acá no nos movemos y que los camiones no iban a entrar. Como vimos eso, estos señores de La UOCRA sabíamos que iba a ser otra medida. Entonces nos fuimos a Tribunales 1 a hacer una denuncia, una AVE-corpo, para protegernos porque sabíamos lo que iba a pasar mañana. Fue rechazada la justicia a la AVE-corpo porque dijeron que el señor Gómez, el señor Gómez, el juez, dijo que no tenía la firma de un abogado. Nosotros sabíamos que no hace falta la firma de un abogado para presentar una AVE-corpo. Entonces nos presentamos ayer a la mañana a Tribunales 2, a la judicial número 10, a hacer la denuncia en contra del juez este, que no quiso recibir la denuncia y solo dijo que no porque teníamos que venir a Malvina. Vinimos a Malvina, ya estaba la problemática acá, calentita ayer. Entonces nos quedamos y empezamos a hacer un cordón para defendernos porque la justicia no quiso protegernos. Empezamos a hacer un cordón, había más defectivo de haber habido, la verdad que ni idea, pero más o menos 70, 80 policías, policías de la CAP, infantería, había como 5 o 6 carros de infantería y estaba el ETA. Entonces ellos empezaron a reprimir, a reprimirnos a nosotros, le echaron gaspimiento a los compañeros, empezaron a pegarle en los pies porque estábamos agarrados una al lado del otro. Todo esto, mientras que ustedes no manifestaban de ninguna manera violenta ni nada por el estilo, es decir, ellos espontáneamente empezaron a atacar. Sí, de golpe, pero empezaron a desalojar, en una forma de decir, empezaron a desalojar y nosotros decíamos, queremos ver la orden. Y todos empezamos a gritar, queremos ver la orden, queremos ver la orden, y no había orden. Entonces empezaron a agarrar así como día 20, así todos juntitos, y nos avanzaron todos juntitos y nosotros quedamos en el mismo lugar, todos juntitos también. Entonces empezaron a empujarnos, cuando yo veo que nos empujaban, vemos del otro lado, había detenido a dos compañeros, empezaron los gritos, yo me doy vuelta, yo estaba acordonada ahí, me doy vuelta, y claro, nos estaban distrayendo por dos lugares, y era que venían los camiones. Al ver los camiones, salgo corriendo yo, corro, corro rápido, llego hasta los camiones, y me enfrenté a los camiones, cinco camiones, y estaba sola, había corrido sola, y me tiré abajo los camiones, de las ruedas. Yo prefería morir abajo de las ruedas de un camión, antes de una cáncer, una leucemia que me va a producir la depresión. Como me vieron algunos compañeros, corrieron, se acercaron y se acostaron, y bueno, llegó la policía, y empezó a tironearme, me empezó a sacar, me empezó a arrastrar, me empezó a golpear, me empezó a pegar patadas, porque está todo eso en los videos, me empezó a golpear y me tiraron de un lado a otro, hasta que me desmayaron de un golpe, porque caí con el asfalto, me dio una cabeza. ¿Todo esto era policía de la provincia, el éter, o gendarmería? No, no, la policía de la provincia de Córdoba. La policía de la provincia, los que te atacaron a ti. Sí, tengo traumatismo de cráneo leve, tuve que ir al hospital de urgencia, hacerle tomografía, pedí el alta voluntaria para poder estar acá hoy, y fue algo muy violento lo que se vivió, yo hago responsable, está el señor gobernador de la Sota, porque él es el responsable de todo lo que ha pasado, la policía, que me golpeó, después salió llorando, porque ella fue como una persecución, me golpeó muy, muchas veces, y yo quedé tirada en el piso, y me estuvieron sacando con la ambulancia para el hospital. Entonces nosotros creemos que ellos son los responsables de esto. Acá escuchaba el gobernador de la Sota, que dice que la presidenta es la responsable. Sí, es verdad. La presidenta de la Nación anunció con platillos y bombos que se iba a instalar Monsanto en Argentina, y él le abrió los brazos a Córdova, el señor gobernador abrió los brazos, y el señor intendente en Malvinas, Argentina. O sea, municipalidad, provincia y nación están negociando con las multinacionales de nuestra salud. Y a nosotros no nos preguntaron cómo queremos morir. Yo no quiero morir con leucemia, yo no quiero morir con cáncer, no quiero tener más hijos fallecidos por estos agroquímicos, tóxicos, no quiero tener mis hijos con agroquímicos como los tengo ahora. Yo vengo de barrio de San Juan Exo, el 33% de la población de barrio de San Juan Exo tiene tumores, el 80% de los niños tiene agroquímicos en la sangre, y están naciendo los chiquitos con malformación. Tenemos chiquitos que han nacido sin el maxilar, sin el huacito de la cabeza, hay chiquitos que todos nacieron con los dedos pulgares, hay chiquitos que tienen seis dedos, unos nacen sin el diafragma, tienen los órganos para arriba, y hay más de 300 casos de cáncer. Entonces, lo que hemos vivido en barrio de San Juan Exo, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces le decimos, no a Monsanto, no a negociado de nuestra salud. Queremos elegir lo que comemos, no queremos más expulsión de campesinos, no queremos más talas de árbol. Esta multinacional es yanque, que se vuelve a su país. Porque acá nos reclaman que nosotros no somos de Malvinas, Argentina. Yo soy de Córdoba, soy argentina. Y digo soy argentina. Esta multinacional es yanque. Entonces, gloricemos a los argentinos y saquemos a patada a estas multinacionales. Bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la lucha? Muy simple. Nos vamos a quedar acá hasta que ellos no se vayan. Nosotros vamos a quedar. Nosotros vamos a resistir y nos vamos a quedar por tiempo indeterminado. De acá no nos mueven. Van a tener que salir gobernadoras, decir que esto se va. Porque nosotros nos vamos a quedar. Aunque tengamos que salir, perder la vida, salir arrastrados, golpeados, nos quedamos acá. Nos estamos organizando en los distintos turnos. Quienes va a estar mañana, tarde y noche. Y lo único que vamos a permitir es el agua y la comida para los trabajadores. Y trabajadores van a entrar, pero sin palas, sin picos, sin nada. Así como llegaron y van a salir. No tenemos problemas con los trabajadores. Si el problema son los trabajadores, señores, no le den trabajo con los multinacionales. Reubiquen toda esta gente y den el laburo de otro lado. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias.